...por asistir, alcaldes, empresarios... Lo primero quiero hacer un reconocimiento al antiguo presidente, el señor Pepe Millán, que ha trabajado mucho por esta asociación, no la ha dejado caer, ha trabajado muy fuerte y ahora por motivos personales ha dejado el cargo, lo hemos cogido una nueva junta, una junta con gente medianamente joven, con ganas de trabajar y con ganas de que nuestras empresas sigan teniendo su actividad y su repercusión en el Alto Balancio. Nuestra agrupación comarcal representa a empresas de 27 municipios del Alto Balancio y el Alto Balancio, no sé si ustedes lo saben, es el 20% de todos los municipios de la provincia de Castellón, de los cuales más del 70% de las plazas hoteleras y el 85% de las plazas de camping que se ofertan pertenecen a los miembros de nuestra asociación. Y para el desarrollo de nuestras empresas entendemos que se debe realizar en el menor plazo de tiempo posible una cohesión turística entre municipios, para poder tener un destino atractivo para los turistas que vengan aquí a la Alto Balancio. Para ello solicitamos a las administraciones locales como provinciales un esfuerzo de entendimiento y coordinación para poner en valor todo lo que somos capaces de ofrecer en la Alto Balancio. Una vez ordenados nuestros activos, debemos crear productos específicos para llegar más fácilmente al consumidor final para poder vender productos determinados. Los podríamos resumir claramente en cuatro productos de los que somos muy fuertes y muy potentes. El producto de patrimonio, dicho está, es el cuerpo capital de la comarca, con sus catedrales, sus murallas, las torres, la torre de Jérica, la cartuja Valdeclis y muchos otros monumentos que tenemos a lo largo de la Alto Balancio. Producto de naturaleza. Tenemos dos parques naturales que nos rodean. Tenemos grandes parajes, tenemos el nacimiento del río Balancio, tenemos senderos, fuentes, balantiales, entre los cuales no están puestos en valor turístico, la gente los desconoce y no tenemos ninguna herramienta de ventas para que el turista que le gusta la naturaleza pueda disfrutar de ellos. Producto de gastronomía y artesanía. Nuestro gran motor. Somos capaces de aquí, de desarrollar en la Alto Balancio, uno de los mejores aceites de toda España. Tenemos que ponerlo en valor y ponerlo encima de la mesa y crear un producto turístico que la gente venga a consumir y disfrutar de lo que hacemos aquí. No solo el aceite, sino el vino, los jamones, los quesos, los membrillos y todo lo que son capaces de hacer los artesanos de la Alto Balancio. Y también somos capaces de organizar eventos a nivel nacional. Bien sean estos deportivos, sean de congresos, tenemos teatros y anfiteatros para albergarlos, unas instalaciones deportivas de primer nivel y somos capaces de organizarlo. Con más de 2.000 plazas de alojamiento que tenemos en toda la Alto Balancio, de organizar cualquier tipo de evento. Esto es sobre todo un producto no comercializado hasta ahora, pero que tenemos que poner encima de la mesa y tenemos que tener capacidad de organizarlo y ordenarlo. Con todos estos valores potenciales disponemos solo que hay que coordinarse para poder tener un producto atractivo para nuestros turistas de manera conjunta entre instituciones y empresarios. El turismo de una manera entendida debe ser el motor económico de la Alto Balancio. Nuestras empresas no han descendido el número de empresas, se han reestructurado para afrontar la crisis, pero no con otros sectores que están prácticamente desfenestrados. Nuestra actividad continúa y tenemos que buscar unos objetivos de calidad máxima para poder afianzar a nuestros clientes. Tenemos unos ratios de ocupación bajos, sobre todo en el sector de alojamiento. Debemos de ser un destino de fin de semana, de puentes y atractivo. Para ello debemos de hacer acciones puntuales en las poblaciones, en las poblaciones que nos rodean, sea en Villarreal, sea en Castellón, sea en Valencia, sea en Segundo, para poder ser atractivos de una manera puntual y ser un destino que esté en la cabeza de todos los que nos rodean. Son unos objetivos serios, inmediatos y sobre todo alcanzables a corto plazo. Tenemos muchas cosas, pero las tenemos que ordenar para tener gente, nuestras empresas y tener la actividad para que el paro no siga subiendo y que sea un motor dinamizador de Alto Balancio. Estas son las líneas que hemos tenido en la reunión con el señor diputado, de las que tenemos que poner encima de la mesa y a partir de ahí el turismo de día, el turismo de restaurante, la gente que viene a pasar el día a se gorme, seguir manteniendo la posepuesta. Pero intentar que la gente venga a Seborbe, venga a Alto Balancio, venga a Jérica, vea a Altura, todos los pueblos de Alto Balancio y que se quede y que le guste y que le pita. Eso es el motor fundamental para ello. Esos son los objetivos que se ha marcado la nueva junta, darle un vuelco a la asociación, no solo tener una acción puntual como se tenía hasta ahora, en las jornadas gastronómicas de febrero. No la vamos a olvidar, por supuesto, son las 15 jornadas que se van a organizar este febrero. Ya son muchos años de trayectoria, están consolidadas encima de la mesa, pero debemos hacer más cosas, debemos hacer acciones para que todas nuestras empresas tengan actividad y seamos competitivos a lo largo del año. Eso es más o menos lo que les queríamos exponer. Ahora, señor diputado, si quiere, Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y por invitarme a estar aquí hoy en su golpe con todos ustedes. Bueno, conforme bien ha dicho compañero, como diputado de Turismo Interior, pues considero que en primer lugar es muy importante una comarca como la suya, donde tienen tanta riqueza patrimonial, medioambiental y tan cerca que están de la zona, por ejemplo, de Valencia o de Castellón, que las comunicaciones son buenas, pues es importantísimo poner en valor todo lo que tienen. Pero lo más importante es que estén unidos. Es muy importante, en este caso como diputado y como representante de la Administración, que cuando hagamos cualquier actuación y les apoyemos a ustedes, es importante que estén unidos, es importante que tengan definidas sus actuaciones y es importante que, como bien hemos comentado en la reunión, cuando se apueste por la marca de la altopalancia, cuando se apueste por su producto, tengan clara cuál será esa línea a seguir. Ahí la Diputación Provincial, en este caso el área de Turismo, estaremos apoyando siempre todo lo que sea promoción y difusión. Pero como bien he dicho en la reunión con sus representantes, lo importante es que las ideas estén claras. No hay que ir dando tumbos, ni hay que ir unos por aquí y otros por allá. Es decir, con tiempo, intentar que las actuaciones que se tomen entre ustedes sean claras y a partir de ahí nosotros desde la Diputación colaboraremos y apoyaremos en toda la promoción y en toda la difusión que haga falta para su comarca. Y que, como bien he dicho, es importantísimo el turismo de proximidad. A veces pensamos en traer gente de fuera de la Comunidad Valenciana o de otros sitios y tenemos unos turistas en Castellón, en la provincia o en Valencia, que durante el año repartidos en actuaciones, pues pueden ser muy importantes para nuestra economía. Y a partir de ahí, dentro de una línea de proximidad, pues nosotros consideramos que si ustedes hacen unos buenos proyectos y venden bien su comarca, pues la Diputación Provincial estará a su lado para todo lo que necesiten. Si tienen alguna duda, alguna consulta... Yo sí, habéis planteado que se va a ampliar y a otras zonas y perfecciones a demás de las zonas gastronómicas. ¿A cuánto plazo, qué no... Hemos salido de una reunión con el señor Diputado. Tenemos que pensar muy bien cuáles pueden ser las actuaciones para no ir, como decía, dando tumbos. Tenemos que pensar muy bien cuáles serán las acciones concretas para no fallar. Cuando se haga una actuación debe estar consensuada y bien pensada porque a ninguno no sobran los recursos, ni a las empresas privadas ni a las administraciones públicas. Entonces, cuando se invierta y se ponga el dinero para hacer una acción puntual, debe estar pensada. Los comentaremos a futuro para no pensar en falso y sobreseguro lo que se quiere hacer. Por poner un ejemplo, si se decide por apostar por el vino, por decir un modelo, pues tener claro que se irá por el vino. Y si harán las actuaciones, pues que la gente que venga a esta comarca sepa que aquí puede probar el mejor vino de la provincia de Castellano o de la Comunidad Valenciana. Es decir, por poner un ejemplo, el vino o el aceite o los recursos que tengan aquí en la comarca. ¿Y cuáles empresarios son? En este momento somos 34 empresarios, entre restaurantes, hoteles, bares y empresas colaboradoras. ¿Había una asociación de empresarios también comarcal, no? A nivel turístico. ¿Es la misma? Sí, es la misma. Es la misma que ha cambiado de junta y ha cambiado un poco de su planteamiento con unas miras un poquito más abiertas. Bueno, yo tengo que decirles e invitarles que el lunes de la semana que viene, en Montanejos, la Consellerismo va a presentar el plan estratégico de turismo de interior de la Comunidad Valenciana. Y ahí se presentarán las líneas que la Generalitat va a apostar también por el turismo, que por supuesto nos afecta a nosotros. Lo que sí quieren es estar el lunes por la mañana en Montanejos, están todos invitados. Bueno, si no cambian de opinión, porque a mí me lo han confirmado hace un rato, y parece que se va a mantener, sería a las 12 de la mañana en el local cultural. Es el plan estratégico y es el desarrollo que quieren ampliar o que quieren facilitar para las comarcas del interior. Por eso a mí me propusieron hacerlo en un pueblo que fuera turístico y que tuviera desarrollo, o sea, para poderlo presentar en un pueblo de interior. Y por eso se hace en Montanejos, o sea, en otro sitio, pero de momento la primera presentación se hace en Montanejos. Sí que me gustaría contar con la asistencia. O sea, yo sé que aquí la asociación, el ámbito que pilla es el Alto Palancia. Yo también como responsable de la comarca de la parte de arriba del norte del Alto Palancia y del Mijares, que es la zona que también es la nuestra, que es Montanejos. Pero bueno, yo pienso que las ideas y lo que se pueda poner en desarrollo en esta comarca puede valer para aquella y lo de aquella para esta. Lo importante es que la gente venga por aquí y nos conozca. Y cada vez que sea más, o sea, que eso es lo importante. Y de hecho, pues yo considero que es muy importante que se presente el plan en un municipio de interior, que no se vaya a una ciudad como en Montanejos, o en la Castellón, o en Valencia, o en Nicante. Yo por mi parte he cogido un poco la palabra, pero nada más por dar un poco de explicación de esto. Bueno, simplemente terminar el acto y que se vayan con una idea a la cabeza que necesitamos cohesión. Cohesión entre ayuntamientos y cohesión entre empresarios. Para, con una coparticipación, poder desarrollar este producto para adelante y ser un destino turístico digno y referente en el interior de provincia de Castellón. Sin más, gracias. Gracias. Gracias.